hoy tengo una pregunta para ustedes una pregunta si tienes hábitos de una mujer víctima o de una mujer segura de ti mismo bienvenidos a mi canal a youtube hoy estoy aquí compartiendo con ustedes los hábitos para las que no me conocen soy gloria castro patiño les invito a que se suscriban a mi canal de youtube a que activen la campanita para que youtube les avise cuando yo suba un vídeo todavía no puedo hacer oficial mi canal de youtube porque necesito 100 suscriptores dije pues hoy voy a compartir y invitarlos a que compartan mis vídeos a que compartan ustedes no saben a qué persona les va a llegar ya sea hombre sea mujer sean quien sean todos necesitamos todos todos somos de hábitos tenemos un hábito no tenemos un hábito tenemos muchos hábitos el hábito de dormir el hábito de comer el hábito de bañarnos el hábito de cepillarnos los dientes el hábito de de todo tenemos un hábito en esta vida esta vida nos guía por hábitos y esos hábitos mujeres ya me refiero más a la mujer porque yo me identifico más con ellas porque he escuchado últimamente mucho de que nos quejan se quejan o nos quejamos de que echarle a nosotros se nos hace más fácil echarle la culpa a los demás y espero un momentito porque echarle la culpa a los demás si nosotros somos responsables de nuestra propia vida por los hábitos nosotros estamos donde estamos por nuestros hábitos por nuestros hábitos llegamos hasta donde llegamos queremos ser una mujer víctima me duele la cabeza me duele esto por culpa de la azúcar por culpa de las harinas estoy gordas por culpa de mi suegra por culpa de hasta del perro se nos hace tan fácil echarle la culpa a los demás y sin darnos cuenta que en realidad somos nosotras no es porque tú no llegaste temprano no es que tú tienes la culpa por lo que pasó tú tienes la culpa por todo porque nos tenemos que hacer las víctimas porque no mejor sacamos esas agallas y nos hacemos responsables de nosotras mismas que las invito a que cada una se haga responsable y le atore al toro por los cuerdos la regué i'm sorry ya la regué me voy a quedar ahí no me voy a levantar sí acepto mi error lo acepto pero no hacernos las víctimas no esperes a que te digan levántate pobrecita de ti mira cuánto estás sufriendo todo el mundo sufrimos todo el mundo sufrimos hombres mujeres todos sufrimos todos cometemos errores todos nos equivocamos nadie nadie nació sabiéndolo hacer todo cuando yo fui mamá yo no sabía ser mamá pero en el proceso medio aprendí a ser mamá entonces todos nos regimos por hábitos yo les invito a cambiar esos hábitos malos o dejar de quejarnos dejar de echarle la culpa a todo el mundo al vecino al al tiempo a todo mejor gozarlos y disfrutar y crear nuevos hábitos en nuestra vida pero como gloria vamos a crear hábitos cada una tenemos vida diferente cada una tenemos sueños diferentes cada una tenemos familias diferentes unos más poquitos otros más muchos unos con unas costumbres otros con otras costumbres unas con unas raíces otros con otras raíces todas somos diferentes somos únicas cada una tiene su esencia cada una es como tú quieres ser tú te quieres ser víctima eres víctima a que te digan ay que pobrecita mira cuánto has sufrido no puede ser no sacúdete limpie las lágrimas y dicho puedo dime cómo lo hago que yo lo hago dime a dónde voy que yo voy y van a ver que su vida no va a ser la misma su vida va a ser diferente su vida cambia cambia ese patrón y lleva a una vida diferente a una vida de éxito saben que antes yo creía que decía la palabra éxito yo creía que se hablaba solo de dinero y no éxito es cambiar y ser una mujer segura de ti misma un hombre seguro de ti mismo un hombre que quiere tener metas que las consigue que busca que lucha la mujer la mujer hace lo mismo éxito es saber reconocer cuáles son tus dones tus capacidades qué es lo que tú quieres a dónde tú vas cómo lo vas a hacer y si no sabes hacerlo se pregunta mi abuelita decía que preguntando llegábamos a Roma yo pregunté llegué hasta aquí hasta los eeuu aunque sea sin zapatos pero llegué eso es tener éxito 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 descubrirse uno misma y dejar lo que traes arrastrando por cambiarlo por algo nuevo crear conciencia de ti misma estar segura estar segura de ti misma saber qué quieres saber a dónde vas saber por qué lo quieres cuando lo quieres poner fechas para que se cumpla todo eso necesitamos cambiarlos por unos hábitos que nos lleven a lograr todo lo que nosotros nos proponemos y todo se puede en esta vida el chiste es tener la decisión el chiste es saber qué es lo que quieres cuándo lo quieres y por qué lo quieres y nada de andarle echando la culpa a los antepasados ellos hicieron lo que pudieron con nosotros qué hicieron nuestros padres qué hicieron nuestros abuelos lo que ellos sabían ellos nos dieron lo que ellos pudieron pero nosotros hoy tenemos la capacidad para dejar esa pereza y ponernos a hacer algo en nuestra vida de decir yo puedo no me lo sé ok lo pregunto y yo lo llevo a cabo así que mis mujeres así que mis mujeres las invito a que hagamos algo diferente y van a ver que la vida va a ser bien diferente ya no van a ser esas mismas mujeres mujeres hoy van a ser mujeres seguras de sí mismas llenas de energía llenas de sueños llenas de metas llenas de ilusiones y que digan y que digan yo me rajo no me rajo me rajo la madre pero yo llego y van a llegar y van a llegar como les digo el éxito el éxito el éxito está dentro de nosotros que todo lo demás viene por añadidura tienes una buena actitud tienes unos sueños tienes deseos todo lo vas trayendo y todo se consigue no sé cómo pero llega y llega porque llega así que yo las invito y les comparto lo que yo me nutre me llena y digo ¿por qué no compartirlo? si yo lo he aprendido ¿por qué no compartir lo que yo tengo? así que les deseo de todo corazón que hagan ese cambio en su vida no importa que seas hombre no importa que seas mujer no importa dónde estés con quién estés a dónde estés acuérdate tú eres el capitán de tu propio barco tú eres la dueña de tu vida tú sabes qué es lo que quieres y a dónde quieres que Dios me los bendiga hoy y siempre hasta la próxima gracias 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 gracias